Seguinos en las redes Facebook Diario Genese Radio Y en Twitter Arroba Radio Genese Ya seguimos Nos agarró medio En offside A los cuatro Seguimos con Con mucho más Diario Genese En Demos Radio Demos Así se dice Demos Radio Visual Así No sé Me he trabado Seguimos con el tercer bloque Y tenemos Tenemos muchísimo más Sí Así es Así que Si les parece Estuvimos hablando De los goles De Darío Beneto Un desafío Estuvimos recordando Y nos pusimos un desafío Encontrar un gol feo Elegir el gol más feo De Darío Beneto Así que Ayúdenme muchachos A elegir el gol más feo De Darío Beneto Que es muy difícil Me parece porque Son 21 Terminamos eligiendo El menos lindo Sí Ese detalle Primer gol Fecha 4 Tranquilo Venía de errar Venía de errar Una situación Podemos decirlo Sencilla Ante Ante Godoy Cruz Que fue empate 1-1 Tenía críticas Y que dijo Bueno dale ¿Me criticás? Hago un gol de taco 7 minutos Ese taco Creo que fue la jugada Más repetida En el equipo En todo el torneo 10 minutos después Hace esto Otra inesperada Totalmente Podemos decir El que más me gustó Sí Depende Siempre se discuta A ver si el mejor gol Es el gol individual O una jugada colectiva Es cuestión de gustos Pero este bombazo Yo no lo vi Hace mucho Que no vi un gol así Me tomo 5 segundos Para contar algo Pequeño de ese partido A mí me tocó Estar en la platea Y al lado mío Había un hombre Que no paró De insultar a Benedetto Desde el comienzo Del partido ¿Dónde estará ese hombre? Metió el primer gol Y el tipo Pedía por favor Que Quirme lo empatara rápido Hace el gol Que haga en el olvido Cuando metió el tercer gol Se tuvo que retirar De la platea Porque se le empezaron A reír todos ¿Qué te parece? Fue muy humillante Y hoy no sé ¿Dónde estará ese hombre? En cuestión de 17 minutos Hizo 3 goles Y en el medio Metió una asistencia De taco Sí A Centurión Acá Pagón Que le tira Le tira el centro Gol de cabeza Simple Buscándose El lugar Sabía que Se quedó parado Eso fue lobo Es un estupendo recurso Pero es el gol más feo De los tres Por ahora sí Va ganando Estamos pensando Y creo que va Miren el rol que va ganando Como el gol más feo Sí Acá Puede ser este Puede ser este El primer gol Rebotero El primero De Martín Pescador Sí El primero de Rebotero Acá con una definición exquisita Contra Gimnasia Mirá que chica De esa cosa Convirtió En los dos primeros Una característica De Darío Beneto Siempre el primer gol De Boca Otro dato Que es importantísimo Porque No todos hacen el primer gol No todos los goles Valen lo mismo Y los de Beneto Valieron muchísimo Salvo el gol Que convierte Contra Central Por Copa Argentina Boca nunca perdió Cuando Beneto Convirtió Ni cuando Beneto Fue titular Y hasta ganó En el gol de cabeza Santa Marina Totalmente Acá el que veíamos antes Fecha 10 Contra Rosario Central Presiona A Dylan Gizzi La recupera Se va solo contra el arquero Lo va a reventar Y con poco espacio aparte Poca distancia entre él La pelota y el arquero Se toma un segundo Porque los que saben Y los que son buenos Tienen un segundo más Con apenas un movimiento Lo tira al piso Sebastián Sosa Y define como una calidad Magistral Debe ser su definición favorita La picadita Puede ser Y acá tenemos Una más Impresionante Una fecha después Contra San Lorenzo Como siempre El primer gol Este es el que más me gustó A mí Por el pase ¿Ese es hermoso? Por el pase entre línea De Tevez Por la definición De él Que vuelve atrás La jugada Porque ya lo había pasado El jugador A Caruso En este caso Y vuelve atrás Se tiene tanta confianza Que ya lo había pasado Y vuelve para atrás Es impresionante Y por el rival Uno creía que le iba a tocar A un costado O iba a jugar Para otro lado Pero no Lamentablemente Se lesiona Un minuto después de eso Se lesiona Y recién vuelve Para la segunda mitad Del torneo Después de un verano De Gou Después de un verano De Gou En racha goleadora Lo ponen en duda Los medios Dicen Tiene Gouard Gou Tiene que seguir Benedetto Guillermo apostó Por su 9 Y como le pagó Con dos goles De goleador Con dos goles de 9 Otra vez Uno metiéndose De lleno En el área chica Y el otro Definiendo sin problemas Este es un golazo Impresionante Parece simple Lo que hizo Pero para nada Lo es Como a mala Porque cualquiera Le querría dar De primera al anjo La para Y al palo Con menos ángulo Que tenía Con menos espacio Y adelante Uno de los mejores jugadores Uno de los mejores defensores Del torneo La pone contra un palo Impresionante Y Gol que se gritó Muchísimo Porque son Miren el reloj Estaba trabado El partido Estaba trabado El partido Estaba complicado 26 minutos El segundo tiempo Este es un golazo Por lo que fue La jugada En sí Es la contra letal Miren ahí Son los 3 jugadores De Boca Contra 5 Si no me equivoco 6 de Vélez Es la contra letal La PBC Leandro Leandro la bautizó La PBC Muy bien Centurión primero Para Pavón Benedetto se la da Centurión Centurión para Pavón Y Pavón se la da Benedetto En un toque o 2 En un toque o 2 Impresionante Acá tenemos Fecha 20 Se terminaba El primer tiempo Solís Que pone Un centro Raro Un centro Razante El único Que entendió A donde iba la pelota Era Darío Benedetto Que fue al segundo palo Y la pone de cabeza Después terminó siendo Empate del partido Pero obviamente No es culpa de Benedetto Fecha 22 Contra Arsenal 4 minutos Amara en el área Control orientado Se llama Control orientado Deja tirado en el piso A un defensor De Arsenal Y en el área chica Define Con total tranquilidad Al otro palo Contra el arquero La tranquilidad Que tiene al momento De finir Creo que es uno De los detalles más Sangre fría Le dicen Esa definición parecida A la de defensa y justicia Con un poco más De tranquilidad Y de un poquitito Más de espacio Hasta ahí Si, acá la pone Con un toque suave La pone contra El palo Y Pasa de Wilmar Otra vez Como contra Banfield Claro, Wilmar Llegando al fondo No recuerdo ahora Si Wilmar En este partido Estaba jugando De 8 o de 5 Me parece que estaba jugando De 8 Me parece que estaba jugando De 8 Había estado Maroni Fue el partido Que jugó Maroni Román dijo Gánenle a Newell Si son campeones Darío Beneto Dijo Bueno Si señor Control orientado Creo que Hay que sacarle el pipa Y se tiene que llamar Darío Ismael Control orientado Benedetto Porque Creo que es una De sus mejores Características Es impresionante Con un toque Como se acomoda Y Saca ventaja Y la aprovecha Como lo hizo Contra Newells Y como lo hizo Acá contra Huracal Un gol Importantísimo También 30 minutos Del segundo tiempo Decía Denme en una Y la meto Denme en una Se le tuvo que dar Un rival En estos dos partidos Porque Boca jugó Muy mal Este partido En estos dos partidos Termina de cerrar Todas dudas Y en estos dos partidos Benedetto Deja claro Que el campeonato Es de Contrato contra Newells Que gana solo Y bueno Contra Huracán Que llegará a jugar Sobre el final Del partido Del penal Pero Boca no merecía Más que Un empate Lamentablemente Termina Empatando el partido De Huracán Se generaron Algunas dudas Viene el partido Más importante De lo que fue Este año Me parece Sí Más difícil También Más difícil Porque fueron Más difícil Y Boca lo sacó Con una prestancia Impresionante Uno de los mejores Partidos del año Y Benedetto Obviamente fue figura Convirtiendo Convirtiendo el penal El tan ansiado penal Que Benedetto Era el primero Que pateaba Porque hace un año Que no le daban penales A Boca Y después Ya lo habíamos visto antes El genera La jugada Es el único de zurda Si estamos Claro Ahí tenemos un gol de zurda Creo que es el único de todo No sé Tiene goles de todo Le falta un gol de chilena No sé Gol desde cabeza De zurda De derecha Dentro del área Un bombazo de afuera De penal De taco De penal De penal De penal claro Lo que seguiría De todos los colores ¿No? Sí Sí Impresionante acá Y encima baila Tiene todo Me faltó Medio doble En este sentido Con el arco Y acá lo demuestra A la perfección Porque en un movimiento Le da un cachetazo Y la pone Donde Ya sabe lo que va a hacer No se podía ponerle No podía entrar ahí Y no es tan esquinada Viendo la cámara De frente Pero igual No pero lo engaña Con la inclinación Del cuerpo Que dice Que va al segundo palo Pero no Te la tira el primero Acá tenemos Los números Del goleador Del campeonato Del goleador Del campeón Son 25 partidos jugados 24 como titular Boca ganó 14 Empató 8 Y perdió 3 Convirtió 21 goles 13 veces Fue el primer gol De Boca Convirtió en 14 partidos En 13 hizo el primer gol De Boca Jugó 1844 minutos Totales Lo que le da Un total de 20 partidos Y medio Lo que hace que tenga Más de un partido De un gol Por partido jugado Tomando en cuenta Los minutos Que son 87,8 Cada 88 minutos Veneto hace un gol Impresionante La verdad que son números Son números Europeos Son números De Messi De Cristiano De Suárez De Cavani No son números De fútbol argentino El último goleador De Boca Fue en el 2007 Palermo Y la última vez Que Boca salió campeón Y tuvo el goleador Fue en el 98 Con Palermo 20 goles En 19 fechas Si La verdad que si uno Se pone a comparar Tuvieron Comienzos parecidos Si Poco criticados Que después Con ciertos goles Tiene Y por qué no En el primer partido Contra Contra Lanús Es que Tevez Le da un pase Atrás Y Beneto Define Lo pasa al arquero Pero la pelota Es tan despacio Que la saca un defensor En el siguiente partido Contra Belgrano Es suplente Entra a los 6 minutos No recuerdo por qué Esteban De Sagrado Ha lesionado a Bowe Pero no recuerdo Por qué Bowe fue titular Si es que fue Ahora no No, no, no era Bowe Me parece que se lesionó Otro jugador Ahora no recuerdo Exactamente quién Podemos revisarlo Pero vamos a ver Si Si, ahora no recuerdo Pero me parece La delantera fue Tevez Entró en Bowe Y entró por Fue expulsado Ah, fue el partido Que fue expulsado Tevez Tevez Entra por Bowe No, perdón Entendí mal 6 minutos jugó No entró a los 84 Bueno Fue Bácticamente no cuenta Pero fue titular Bowe Que es un dato Sobresaliente En este En este torneo Contra Dodoy Cruz Empate En la tercera fecha 1-1 Ahí fue donde Fue criticado Tuvo dos jugadas Si, no recuerdo Si, tiró En el palo Una en el palo Me parece Si, no en el palo Tiró arriba En el travesaño Pero feo Pero feo Y a partir de ahí Le hace bola A Quilmes A Tigre no Es gol de Insaurralde Sarmiento No hace goles Contra Gimnasia Si Central Si San Lorenzo Si Y ahí es la seguidilla De partidos Que no tiene River Que iba a ser Su primer Super clásico Si, que no puede No puede jugarlo Por la lesión River Racing Colón no juega Banfield Gol Talleres No hizo gol Fue el de Junior Benítez Contra San Martín No hizo gol Fueron Pagón Y Centurión Defensa Si Vélez Si Patronato Si Rafaela 0-0 Arsenal 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 Estudiantes No Pero si En la mayoría De los partidos Gol Igual es importante Totalmente Es lo que marcábamos Siendo el primer gol Es clave Y Habiendo Porque te abre el partido Ganando 1-0 Con Boca jugando mal Porque uno puede decir Defensa fue 1-0 con gol de él Pero la jugada viene de Centurión No, el partido estaba complicado Pero Newells y Huracán Fueron goles de él Totalmente Es uno de los 4 puntos Que gana El solo Que gana Benedetto Que tiene todo Para mí tiene Todos los ingredientes Para ser ídolo de Boca Si Totalmente Falta lo más importante Que es seguir sembrando títulos Y partidos Obviamente que le queda Le queda quedarse Como principio Ya tuvo un gesto Al venir Poniendo plata De su bolsillo América de México Que es uno de los clubes Más multimillonarios Del continente Para mí lo que tiene de ventaja Es que ya pasó un tiempo De la retirada De Palermo Y no se lo compara más Pero sin embargo Las comparaciones últimas Que ha tenido Han sido Favorables Pero por el lado La estadística Se lo compara Pero ya no se dice Si estaba Palermo Y la metía Claro Exactamente Una cosa es que pasó Mucho tiempo Y pasaron jugadores Quemados Por ese fantasma Bueno, vamos a seguir Fantasma Porque tenemos el fantasma acá Que no se ofenda Pero por otro lado Ya no se dice Bueno, si estaba Palermo Y la metía Porque Benedetto la mete Totalmente Benedetto estaba tan contento Con el título Como todos sus compañeros Que se subieron a las redes sociales Sí Más Mejor dicho A Instagram Instagram Y hay muchos videos Donde se ve la locura De los futbolistas Que tenían Ahí se ve claramente El desahogo Sí De lo que fue El festejo De la necesidad De ganar Para callar bocas Para festejar entre ellos Y para liberar tensiones De lo que fue Un año durísimo Así que Si quieren Vemos Vimos lo que fueron Algunos videos Que subieron Los futbolistas A las redes sociales Acá vemos Agustín Heredia Boca celebró Un descapotable Con un micro descapotable Yendo desde La Bombonera Hasta un hotel De Puerto Madero Y se ve Se ve la alegría Claramente De lo que es La gente Aparte Incondicional En todos lados Está bueno Que tengan lugar Los pibes De inferiores Sí Que fueron Los que participaron De la primera temporada Sí Es muy importante Destacable Y raro Que fueron Los tres arqueros Que no estuvieron Ni siquiera en el banco Porque fueron Tres de los titulares Werner, Rossi y Sara Y después participaron Martínez, Bustillos Y Pesalaque Que son habituales titulares Dentro de los cambios raros Que aparecen En la reserva No quiero que quede Como un chivo Pero es un gran consejo Seguir a favor En Instagram Es un gran consejo Hay Wilmar Que se autofilma La ovación Para él Está perfecto Me grita Me grita Mille Mille hincha de boca Creo que Entendió que el canto Es Miralo eh Miralo eh Creo Puede ser Puede ser Miralo eh Pero si Lo que dice Andy Es de verdad Seguir a Fabra En Instagram Es un show Es un show Acá algo que parece Serio Estaba Descontrolado El festejo Está perfecto Hay que festejar Veneto Hablando en Colombia Ahí había un mensaje Me parece Interno Siempre tiene que haber Un colombiano En un canto de boca Totalmente Totalmente Se gana todo Fue con Bermúdez Chicho Cerna Y Córdoba Y también fue con Con Vargas Y Perea Totalmente Faltaba uno Faltaba uno Claro No es importantísimo Es la cabala Es el talismán El talismán son los colombianos Es la sangre colombiana Y bueno lo de Fabra Que está contentísimo Cuando en los últimos partidos No fue titular Por Silvio Totalmente Entendiendo su lugar En el equipo Sabiendo que Es importante Y la verdad que Esto es un Real desabogo Sebastián Pérez Muy activo Estaba activo Estaba activo Muy activos Los hermanos de Fabra Los dos hermanos de Fabra Estaban colgados En el travesario Ya había un punto Todo en el travesario Hay algo más lindo Que ser futbolista Ser hermano futbolista Ser el mejor amigo Del futbolista Porque Julián Chico Y Heredia Ahí está Más de los chicos Que vencía Si no Yo cuando vi Que había 20 personas Subidas al arco Cuando vi eso Me da un poco de miedo Insoralde no lo puede hacer De así Todavía tiene que haber un pibe Insoralde no se puede No, no Aparte con la lesión Serba Pérez tampoco podía Lo veía de una diale De una diale En el arco Sí, sí, sí Una diale Me parece a mí Era pillo compuesto Sí Me lo pueden presentar Como una mejora prima Y presentaron a Bruno Maroni O sea ¿Quién es? Imaginate Esta mezcla entre Bruno Maroni Y Gonzalo Maroni Yo la verdad que no Cuando escuché eso Me quería ir de la cancha Axel Werner Despidiéndose De Boca Porque es seguro Que se va Como es seguro Que se va Tobio Lamentablemente Por Silva Si se pudiese hacer Un arreglo económico Que no haya que pagar La totalidad Me parece que Tobio Es un buen futbolista Para mantener el El plantel Para mantener la competitividad Para que no tengan que venir Dos centrales A conocer la cancha A conocer la camiseta A conocerse entre ellos Así que me parece Que sería importante Mantener Se van a quedar Insaurralde Se va a quedar Manajan Son de esos jugadores Complementarios Como se dice Totalmente Cuando en el 2011 A ver Insaurralde No es un defensor Top top Pero en el 2011 Con Schiavi Tuvo un buen nivel En el 2015 Tobio Que no es un defensor Top top Con el Kata Díaz Tuvo un buen nivel Totalmente Axel Werner 100% de acuerdo El arquero Que jamás perdió Un partido oficial Como Es la verdad Es muy buen dato 100% de efectividad En el arco En partidos oficiales Debutó Y contra River Y contra River Y terminó pagando caro Un error Un error En un amistoso En un amistoso Contra el dos hijos Si la verdad Que increíble Que tema El del arquero También Me parece que tiene que venir Tres arqueros En un torneo Si Es algo que hace Mucho Ayer como vuelve Zara Me parece que el puesto Es de Zara Nunca lo perdió No El nivel de Rossi Es Nunca demostró Escandalosamente Que es el arquero Para Boca El arquero de Boca Pero tampoco Perdió el puesto Así que me parece Que van a pelear Mano a mano Zara con Rossi Y debería ser Zara El titular A no ser Que traigan A un arquero Como se nombraba A Franco Armani Que alguno De nuestros compañeros Estuvo hablando Con el representante Y le dijo Que hicieron Alguna consulta Por las condiciones Para traerlo Y que él tiene ganas Que se vea Se vea un honor Se vea un honor Para él Llegar a Boca Si no me equivoco La cláusula de rescisión Son 4 millones 4 millones de dólares En un mercado En un mercado Donde Boca Está dispuesto A desembolsar Mucho dinero Boca está dispuesto A hacer una inversión Importante No me parece mal Traer a un arquero Campeón de América A uno de los mejores Arqueros del continente Hace 3-4 años Que viene Un equipo ganador Me parece Me parece bien importante Y que no compite Con River Bueno Es lo que Porque en este semestre A River No le sirve a Armani El semestre que viene Le puede servir Lo que decía Andy Creo que en el programa pasado Es hora De que la dirigencia Le dé Los gustos Al mellizo Que No recuerdo Ahora en este momento Si los jugadores Que vinieron A mitad de año El año pasado Que fueron muchos Porque fueron Los dos colombianos Centurión Bou Benedetto Fueron muchos En distintas etapas Porque se jugó Primero a Libertadores Y hubo un mes después Pero en el verano Llegaron jugadores De cuarto puesto De la lista Que pidió Guillermo Hay que ver ahora Quizás Sebastián Pérez Por ahí Fue De lo más Pero él llegó No, a ver Él llegó a mediados De la año pasado En este verano Guillermo quería pisarlo Si No importa cuando lo digas No importa cuando lo tuitees Guillermo quiere pisarlo Cuanto medocampinas tengas Tampoco Lo quería en julio Del año pasado Lo quiso en diciembre Y lo quiere ahora En su lugar Le trajeron A Sebastián Pérez Y trajeron a Barrios Uno No sabemos Cómo funcionó Porque No estuvo mucho rodaje Hasta que se lesionó Y el segundo Funcionó bárbaro Si ¿Hace falta Traer a David Pizarro? Como reemplazante De Tevez Sonaban Oscar Romero Y Maxi Morales Y terminó llegando Junior Benítez Que él lo tuvo En Lanús Pero no jugó mucho Si Ahí me parece Que lo que hizo Guillermo Es aprobar Esto no se puede No me disgusto Tenemos a Junior Benítez ¿Lo querés? Y bueno dale Ya lo conocí Y además Y también Volviendo a lo que decías vos recién De lo que quería Y lo que trajo Le pasó lo mismo Con la defensa Y con el arquero Para la defensa Quería a Gómez 9 millones de dólares Trajeron a Margesin Y quería a Margesin 9 millones de dólares Y trajeron al arquero Defensa y Justicia Que no terminó siendo un mal arquero Para mi gusto Pero bueno No terminó siendo un Chesic Lo dijimos la semana pasada Y lo repetimos Tiene gustos caros Y yo Si Pero bueno Según el presidente En super hábit Hay un Números Bastante importante Tenemos plata que usar Tiene gustos caros Para un técnico Que recién viene Pero para un técnico Campeón Son gustos caros Hoy Son gustos caros Ahora es diferente La charla Estuvieron hablando Todas las semanas Que se iban a reunir hoy No se reunieron hoy Parece que es mañana La reunión Puede ser Hay que aprovecharlo Antes que use el pasaporte El único Prometió el pasaporte Para Japón Y el único Que lo use es él Así que Hay que aprovecharlo Ahora Se habla mucho Se habla mucho Hay muchos nombres Dando vueltas Se habla de Polenta Se habla de Gold Que están muy cerca Se perdió a Pinola Pinola se lo perdió Claro Pinola se lo perdió Se da la chance ¿Vos elegís ir allá? Seamos sinceros Se da la chance Juan de Cluques Suena lógico Suena lo más que uno quisiera Tenemos la vestimenta Para Pinola Ahí nos vimos Si Pasá a buscar Javier Ahí acá te tenemos El uniforme De entrenamiento Así que vaya a él Mucha mala suerte Que no es la Para la carrera Como su compañero En la ronda Que no Por qué no Yo creo que hay que aprovechar En este mercado De pase Que se pueden hacer Todas las transferencias Todas las compras Posibles Para después va a ser Tres Si mal no recuerdo Si me parece que son Dos y uno Dos y uno Y es importante Afianzar a un equipo Ahora y no Arrancar la libertad Para tomar Para que nos pasa Cuando compras Más estamos hablando Más estamos hablando Armar prácticamente Una defensa nueva Totalmente El objetivo Del semestre que viene Es La Copa Argentina Sin duda Para mí Pero además Armar el equipo Con rodaje Para la Copa Libertadores Igual Boca tiene un plantel amplio Me parece que lo tiene Que saber usar Y no hacer lo que hicieron No, no Digo El objetivo A ganar Inmediatamente Pero en torno No se puede dejar No, para nada Para nada Porque el objetivo De la Copa Argentina ¿Cuál es? Clasificarla a la libertad Boca ya está dentro Boca ya está dentro Si, la Copa Argentina Además te requeriría Como máximo De seis partidos No es que son tantos Ojo, no vaya a ser cosa Que ganemos la Copa Argentina Inventa en otro partido Como Super Copa A ver Lo van a hacer No tengas dudas Eso era así Yo les cuento Salimos campeones El primero de noviembre Contra Tigre Del torno local Cuatro de noviembre Miércoles Salimos campeones De la Copa Argentina En ese preciso instante Que te dan una Copa Te tienen que dar la otra También Esa noche Se tendría que haber Fijado dos estrellas No, pero A lo que voy Piénsenlo de esta manera Que es un poquito más lindo Si Boca sale campeón De la Copa Argentina En su momento pasó Con San Lorenzo San Lorenzo Ahora debería Por tu River Si Opa Es interesante Si Igual A ver El tema también es el siguiente Si River Pará Porque si River Queda fuera de la Copa Argentina En cuartos Semi Puede jugar una final Tiene que hinchar por Boca Para jugar una final Le conviene que Boca Saga campeón Para poder jugar una final Cosas de la AFA Polémico ¿Qué ganas con la Supercopa Argentina ahora? Una estrella Una estrella Nada más Porque no podés No podés clasificar a la Copa Sudamericana No No vas jugando a Libertadores No No vas jugando a Libertadores Yo me animo ¿Eh? Pero San Lorenzo ¿Qué tal me jugó a la Libertadores y a la Sudamericana? San Lorenzo cuando ganó la Supercopa ¿Clasificó algo? A la Sudamericana ¿Ah sí? A la Sudamericana del año pasado ¿Y por qué? Por eso Boca no puede jugar ningún torneo Ningún torneo internacional ¿Y por qué decís que esta Supercopa no te clasificaría a la Sudamericana? Porque se juegan simultáneamente Y Boca ya está clasificada a Libertadores No puede jugar los dos torneos a la vez Ahora la AFA está haciendo algo lógico Dejen, no sé Jugamos, no animamos No animamos Pasó en su momento cuando Boca era invitado Sí Hacemos una rondita de información ¿Cómo no? Porque hubo Hubo actividad de los juveniles Así es La reserva le ganó 2 a 0 Unión Otro gol de Chelo Torres Como es costumbre Goleador del campeonato Goleador del campeonato Habiendo seguido el Mundial Siempre recordamos eso Que fueron cuatro partidos Dando llama Sigue siendo Hubo un golpe en la cabeza El defensor Gonzalo Goñi A los 7 del primer tiempo Contra un jugador de Unión Está bien, igual Pero salió lesionado por precaución Hay que decir que El puntero es Talleres con 56 puntos Lanús 55 Niulz y Boca 53 Todos con 29 partidos Talleres si gana el miércoles Es campeón Tenemos que esperar Que Talleres pierda Lanús y Niulz también Que pierdan puntos Que no ganen Para Boca poder ganar El partido pendiente Contra el Dosivi Que no sabemos cuándo Se va a jugar Si es que se juega Se va a jugar solamente Si tiene chance de ser campeón Y si gana Jugaría una final Contra Talleres O sea, todo esto es hipotético Pero bueno Ojalá que Talleres cierra Contra San Lorenzo El día miércoles Bueno, la participación De los juveniles En el festejo Agregamos a Heredia A Heredia, Molina A Chico A Maroni A Luna Diále A Torres Que participaron Y por último Con Zungar 2 a 2 ante Gloria A goles de Acosta 4 puntos de San Lorenzo Con 1 en el medio Con 1 en el medio Lo decimos así Más fácil En el polideportivo Quinquela Martín Ahora hay que ver Cómo quedaron las taras Para hacer los playoff Bárbaro Muchas gracias muchachos Por mi información Tenemos que hacer La última tanda Y ya venimos Con lo más esperado Con lo más lindo De todo Que es el camino Del campeón Así que quédense ahí Que seguimos Con mucho más diario Y en ese radio Por Demos Radiovisual